Hola a todos y bienvenidos una semana más a Vamos Como Motos. En el programa de hoy continuaremos con consejos y recomendaciones relativas a la conducción para la prevención de los accidentes en los desplazamientos tanto cortos como largos que se dan en esta época del año. Y José Manuel Pan, nuestro experto en seguridad vial, nos conducirá precisamente hasta Asada para explicarnos cómo podemos mejorar nuestras posturas al volante de cara a estos trayectos. Y continuamos preparando el terreno de cara a las novedades que nos van llegando. Os traemos las primeras imágenes del nuevo Volvo V60, un deportivo familiar que ha visto aumentada su capacidad gracias a sus prestaciones, apostando como siempre por la seguridad en todas sus variaciones. Y además, aprovechando que Raza y Anfabra acaban de poner en marcha una campaña para la prevención de la fatiga al volante, nos hemos querido ir hasta Coruña para probar sus efectos en un simulador y recordar qué pautas hay que llevar a cabo para prevenir este problema. Así que nada, quedaos con nosotros, porque esto es Vamos como Motos y comenzamos. Cada día de los meses de verano se realizan miles de desplazamientos por carretera. Los expertos consideran que la época estival es la que representa el mayor número de riesgos, precisamente porque hay más circulación de vehículos que en cualquier otra época del año. Está comprobado que los mayores problemas en las carreteras de Galicia se producen en los trayectos cortos. Y ya hemos dicho aquí, en varias ocasiones, que es debido a que se relaja la atención al volante. Pero no podemos olvidar que estas también son fechas de largos desplazamientos, en los que se recorren miles de kilómetros en muy poco tiempo para poder llegar lo antes posible al lugar de veraneo. Eso nos obliga a tener en cuenta varios aspectos relativos a la seguridad de los vehículos. Nos lo explica Manuel Maceiras, profesor de Formación Vía. Los pedales, de manera que cuando esté así y cojo las manos, esta es la flexión normal para girar, para mover el volante de forma adecuada. Hay gente que va circulando mucho más lejos, que circulan así. Hay mucha gente que circula así. Entonces, de esta manera, ¿qué ocurre? Si yo circulo así y voy a tomar una curva, pues probablemente cuando haga esto no me da, y tengo que separar la espalda del cienzo. Entonces, no estoy a la distancia de seguridad correcta. Una vez que me haya colocado a la distancia de seguridad adecuada, coloco los espejos retrovisores, regulo bien. Fundamentalmente, el consejo es regular los espejos exteriores, los espejos exteriores, para anular en lo posible ese temido ángulo muerto. Ese temido ángulo muerto que fundamentalmente ocurre en las autopistas, autovías, en los desplazamientos de carril. Y debo de regularlo de tal manera que no vea prácticamente nada la parte posterior de mi casa. Y también un consejo fundamental cuando voy a cambiarme de carril es incluso girar un poco el cuello. No solo fiarme de los espejos, porque por los espejos exteriores puede ser que tenga algún vehículo que está justo a mi lado y que yo no vea, que yo no lo vea porque está justo a mi lado. Entonces, por eso, aconsejamos hacer un giro de 90 grados con la cabeza, con el cuello, para anular y para poder ver ese ángulo muerto que nosotros no vamos a ver a través de los espejos. La gente que no se coloca atrás, el cinturón de seguridad, puede matar a las personas que van delante. Eso es el conocido, lo que nosotros conocemos como efecto elefante, que a una velocidad de 50 o 60 kilómetros por hora, si va una persona detrás en el cinturón de seguridad, sale proyectada y adelante con un peso aproximado de unos 3.000 kilos. Lógicamente, en ese recorrido que tiene, impacta con el asiento delantero con 3.000 kilos y lo que hace es, a las personas que vamos delante, el asiento lo desplaza y nos aplasta contra el suplicadero, contra el volante y lo mata. Lo mata y eso está ocurriendo, está ocurriendo. Mantener una distancia de seguridad adecuada con el vehículo que va delante, recordando además lo que dice el reglamento general de circulación, que dice que en los túneles debo de mantener 100 metros de distancia si no pretendo adelantar, o bien una distancia de 4 segundos con respecto al vehículo que va delante de mí. Debo de respetar esas velocidades máximas de la vía, recordar siempre que las señales son amigas nuestras, que no están ahí para fastidiarnos, sino para orientarnos. Y luego, vamos, un tema fundamental que es el tema del descanso. O sea, hay gente que sale de aquí a Madrid o va pues a Barcelona y van 6 horas, 8 horas seguidas de conducción, eso es un error. Lo que recomendamos es que cada dos horas realizar una pausa, una pausa de 5 minutos, de 10 minutos. Voy a llegar exactamente igual, de aquí a Madrid o de aquí a Barcelona, haciendo una pausa de 10 minutos cada dos horas, que si no lo hago. ¿Por qué? Porque lo normal es que a las 3 horas, a las 4 horas yo ya voy a ir cansado, voy a ir fatigado, no voy a ir atento a la conducción, voy a ir más despacio, etcétera, y voy a ir mucho peor. Voy a llegar exactamente igual, repito, cada dos horas o cada 200 kilómetros. Estiro un poco las piernas, me lavo un poco la cara si es necesario, me tomo un cafecito y luego, y luego circular. Después hay otro aspecto que es cuando ya llegas de ese gran desplazamiento, cuando llegas a tu localidad de veraneo, o de descanso, y ahí siempre se dice que está el riesgo, los trayectos cortos que se realizan porque se relaja la atención, no me pongo el cinturón, llevo conduzcos sin zapatillas. Sí, 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 eso es cierto. Conoces el estudio que se hizo sobre la sinestralidad diaria en Galicia, o sea, recientemente, y ahí se demuestra que el 50% de los accidentados es dentro de nuestro propio municipio, donde conocemos porque bajamos la guardia, y el 70% de los heridos graves o de los muertos es en nuestra propia provincia. Ya lo han visto, no es demasiado difícil. Realizar unas mínimas comprobaciones en el coche antes de iniciar cualquier viaje, y por supuesto, prestar la máxima atención a la carretera, nos permitirá disfrutar de unas vacaciones tranquilas. El tiempo no es lo importante, nos lo recordaba el experto, hay que descansar para llegar bien. Eso es lo importante. Hasta la próxima semana. Sean prudentes. Estas son las primeras imágenes del nuevo familiar de la firma sueca Volvo. El V60 basado en la berlina llegará al mercado el próximo otoño, pero de momento ya os podemos desvelar algunos detalles. Exteriormente destaca por el dinamismo y el carácter deportivo, poco usuales en un vehículo familiar. Además, la gama de motores reforzará ese carácter deportivo. En gasolina tendremos cinco motores entre 150 y 304 caballos, y en diésel la potencia oscilará entre los 115 y 205 caballos. Además, contará con un interior de primera, con la calidad característica de los modelos Volvo, así como su dotación en materia de seguridad. En poco tiempo tendremos todos los detalles del Volvo V60. Se estima que más de un 70% de los conductores pueda padecer el riesgo de fatiga al volante este verano. La fatiga es una de las cuartas causas de accidentes mortales en carretera. Por eso RACE, el Real Automóvil Club de España, Anfabra, la Asociación Nacional de Fabricantes de Refrescos, en conjunto con la DGT, han puesto en marcha la campaña Un Refresco, tu mejor combustible. Y hemos tenido suerte. Estamos en Acoruña para ver qué nos pueden decir sobre esto. Bueno, pues sabemos que cansancio y deshidratación están íntimamente ligados a la fatiga. ¿Qué es lo que el conductor debería saber sobre esto? Lo más importante es que el riesgo por tener un accidente existe. De hecho, es la cuarta causa de mortalidad de las carreteras. La fatiga y la sonorencia hoy en día supone uno de los elementos donde más tenemos que incidir si queremos seguir reduciendo la sinestabilidad en España. El conductor tiene que tener en cuenta además que es un ejercicio de responsabilidad. No nos van a poner ninguna sanción por hacernos un Madrid Vigo sin descansar, pero el riesgo va a estar ahí. Incluso se puede cuantificar en un 12% más de riesgo de sufrir un accidente si no paramos a descansar en estos kilómetros. El conductor tiene que saber que la fatiga va dándonos unos síntomas, nos va alertando a través de una serie de elementos tanto físicos como de hábitos en la conducción. Por ejemplo, necesitamos movernos en el asiento, cuando bostezamos, que quizás es lo más claro, cuando empezamos a resegarnos los ojos, cuando los ojos empiezan a segregar lágrimas. O sea, realmente el cuerpo nos está diciendo que necesita descansar, la tensión que necesitamos para controlar el tráfico y la actividad compleja que es manejar un vehículo hace que el cuerpo se vaya cansando. Y luego existe una segunda batería de síntomas más relacionados con la conducción. Por ejemplo, cuando nos asustamos, cuando un vehículo nos adelanta porque no vamos pendiente del tráfico, cuando por ejemplo no hemos detectado que una motocicleta está circulando a nuestro lado o cuando empezamos a recorrer kilómetros sin recordar esos kilómetros. No nos acordamos, nos hemos recorrido 15 o 20 kilómetros y realmente, oye, pues no me he dado cuenta, se me ha hecho muy corto. No, no es que se te ha hecho corto, es como si hubieras puesto el piloto automático y tu cerebro se hubiera nada más que centrado en manejar el vehículo, pero no en todas las situaciones que han surgido alrededor de ese vehículo. En desplazamientos largos, entonces, ¿qué es lo que no hay que hacer? ¿Cuáles serían las pautas que desde RACE daríais vosotros? En los desplazamientos largos, la casuística es diferente a los desplazamientos que hacemos todos los días. En primer lugar, nunca ponernos de viaje tras una jornada laboral. El 35% de los conductores reconocen haber iniciado un gran desplazamiento después de estar todo el día trabajando y eso significa que ya estamos iniciando el viaje con fatiga, con la fatiga propia de haber madrugado y de haber estado trabajando. Estamos poniendo un plus de riesgo adicional a ese viaje. En segundo lugar, el vehículo tiene que estar en perfectas condiciones, no solo ya en los largos desplazamientos, sino en el mantenimiento normal que tenemos que tener en este tipo de vehículos. Otra recomendación es no ponernos horas de llegada. Muchas veces empezamos las vacaciones y ya queremos llegar al destino. Estadísticamente, los kilómetros finales de un recorrido de gran desplazamiento, de más de 4 o 5 horas, son los más peligrosos porque tenemos ganas de llegar, estamos cerquita, hay coches porque normalmente todos confluimos los mismos días en los mismos lugares, entonces hay vehículos y sobre todo tenemos cansancio acumulado en el cuerpo. O sea, que cualquier imprevisto, cualquier retención que nos encontremos en una incorporación de una circunvalación de una gran ciudad, podemos tener ese riesgo de sufrir un impacto. La fatiga disminuye la capacidad de atención al volante y aumenta en un 86% el tiempo de reacción ante un obstáculo. Por lo tanto, el riesgo de sufrir un accidente. En Anfabra saben cómo poder evitar este tipo de situaciones. A ver qué nos dicen. Un refresco, tu mejor combustible. Buen lema. ¿Por qué lo habéis elegido? Pues hemos elegido este lema porque se trata de una campaña de prevención de la fatiga durante la conducción y lo que vemos durante los estudios que venimos realizando para ver realmente si los conductores están concienciados es que la fatiga causa un gran número de accidentes de tráfico pero sin embargo lo podemos prevenir. Y lo podemos prevenir con sencillas medidas preventivas como es parar cada 200 kilómetros, hacer unos estiramientos e ingerir un refresco que además de no tener alcohol, la glucosa y la hidratación que nos aporta nos permite mantenernos alertas al volante. Por eso es por lo que hemos elegido este nombre tan significativo y tan cercano que además a todo el mundo se le queda muy bien. Es la quinta campaña por lo que hemos podido comprobar. ¿Cómo la vais a poner en marcha? ¿La DGT, RACE, Anfabra, vosotros? Pues sí, es fruto de una colaboración entre el RACE y Anfabra en la que también colabora la DGT por el simple motivo de que causa muchos accidentes de tráfico. Es la cuarta causa de siniestralidad mortal y frente a otros factores de riesgo en la carretera la fatiga depende de nosotros los conductores, depende del factor humano, con lo cual lo que depende de nosotros tiene muchas mejores perspectivas de solución porque adoptando esas medidas preventivas, primero aprendiendo a identificar los síntomas y a darle la importancia que tiene y luego siendo conscientes del riesgo que supone y adoptando estos hábitos saludables que comentábamos, estas tres reglas básicas. Por ese motivo es por lo que entendemos que es algo que podemos prevenir, que sin embargo es un grave problema de seguridad vial y que está en nuestras manos el ser conscientes de ello y tratar de evitarlo. Presentáis también el estudio, el informe 2010 sobre conducción y fatiga y me parece, si no me confundo, que tenéis datos de Galicia y sobre los conductores gallegos. ¿Qué habéis podido extraer? Lo que hacemos siempre para poner en marcha estas campañas es ver la situación, es decir, el nivel de conciencia y de información que tienen los conductores. Partimos de esa base para sobre eso insistir en la concienciación en aquellos puntos que consideramos más importantes que deben conocer los conductores. En líneas generales seguimos sin darle la suficiente atención a la fatiga. En el caso concreto de los conductores gallegos, pues llama especialmente la atención que un 80%, 8 de cada 10 gallegos, ha conducido en situación de somnolencia. Es especialmente importante porque la somnolencia es la fase final y la más peligrosa de la fatiga. Cuando llegamos a ese estado ha habido una serie de situaciones previas, con picor de ojos, el movernos mucho en el asiento, pérdidas de atención, que son señales previas de fatiga y que probablemente si hemos llegado a la somnolencia es porque no hemos detectado todas esas señales y no nos hemos parado, hemos tomado un refresco, hemos descansado un rato, no lo hemos sabido detectar, no le hemos dado suficiente importancia. El llegar a una fase de somnolencia aumenta considerablemente nuestro tiempo de reacción, podemos tener pérdidas de, obviamente, pérdidas de atención, salidas de la carretera. O sea, realmente el riesgo de sufrir un accidente aumenta considerablemente. O sea, el hecho de que un 80% conduzcan con sonnolencia, pues es un dato especialmente significativo. Si seguimos también hablando de datos de Galicia, un 60% han tenido pérdidas de concentración. Volvemos a lo mismo, o sea, el perder la concentración unos segundos en el volante, o sea, significa que recorres muchísimos metros, yendo por una autovía a 120 kilómetros por hora. Y también el número de kilómetros que van a recorrer, porque todos estos factores influyen. Son muchos y muy largos los desplazamientos que se van a hacer durante estos meses. En el caso concreto de los gallegos, lo que nos dicen en previsión de los kilómetros que van a recorrer estos meses, es en torno a un 30% va a recorrer más de 4.000 kilómetros. O sea, es una cantidad considerable, no solo en los largos desplazamientos, sino también luego movernos por las localidades de los alrededores donde estemos. Todo esto también hace que si no descansamos con la frecuencia que es recomendable, también estamos poniendo en riesgo nuestra conducción y estamos aumentando la probabilidad de sufrir fatiga y de sufrir un accidente provocado por este motivo. Y para que nos tomemos un poquito más en serio este tipo de iniciativas que informan y previenen, qué mejor manera de comprobarlo que mediante un simulador de conducción voy a probar yo también. ¡Gracias! 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 Este es el coche que has estado conduciendo, ¿vale? Y el coche que va a aparecer ahora, este gris, que vemos, le denominamos coche fantasma. Le denominamos así porque lleva cuatro horas al volante y aún no ha parado. Lo primero que observamos es la diferencia en el campo de visión. Bueno, este no está en un buen ángulo, ¿vale? Pero como podemos percibir, el campo de visión es mucho más reducido. Vamos a ver también la vista interior. Este es el efecto que produce la visión de una persona que lleva cuatro horas al volante y todavía no ha descansado, ¿vale? En los movimientos que va haciendo. Y todo lo que aparece en zona oscura es lo que está dejando de percibir. Vamos a reproducir el golpe para poder observar el tiempo de reacción. Fíjate el movimiento que hace el coche fantasma. Mientras que tú has tardado, desde que has percibido que había un obstáculo hasta que has pisado el freno han pasado 2,28 segundos. Frente a los 2,54 segundos que ha tardado el coche fantasma en reaccionar. Esta cifra, aunque parece poco simbólica, en realidad tiene mucha importancia ya que estas décimas de segundo es lo que salva vidas o lo que nos hace tener menos lesiones en caso de un accidente. Lo mismo pasa con los datos de la distancia de frenado. ¿Cómo? Podemos observar aquí que el coche fantasma sigue intentando frenar, mirarle por dónde va, se chocaría con la furgoneta. Tú has logrado esquivarlo, seguir recto y lo mismo con la distancia de reacción. Es muy importante por estos motivos viajar descansado, parar cada dos horas, estirar las piernas y tomar un refresco. Picor de ojos, somnolencia, sensación de cosquilleo en brazos y piernas, movernos constantemente en el asiento. Ya sabéis, esos son síntomas de fatiga. Así que nada, lo único que tenemos que tener en cuenta es lo siguiente. Parar cada dos horas, estirar las piernas y tomarnos un refresco. Esos son los consejos de este reportaje. Hasta la semana que viene. Gracias por estar con nosotros una vez más. No olvidéis que la semana que viene tenéis una cita con nosotros para descubrir más cosas sobre el mundo del motor, de las dos y las cuatro ruedas, aquí en Vamos como Motos. Hasta entonces, a disfrutar y sed felices.